Debajo del brazo voy con mi guitarra La noche es que le hablo de amores Y como si nada no quiere entender Aunque yo le canto mis versos mejor La ingrata no quiere darme su querer Su querer y su amor Su amor eso pido y nada más Dulce bien, ilusión Ya no me hagan más pena Dulce bien, ilusión Me tira de alucas cuando yo la miro Y si le suspiro se me echa a reír Me da mis picones con unos rodones Pa' darme la chapa y hacerme sufrir Si le echo perico me suelta un pellizco Me dice abusivo y ya luego se va Ya me dan las doce, me duele hasta el pico Por más que le busco no quiere volar Su querer y su amor Su amor eso pido y nada más Dulce bien, ilusión Ya no me hagan más pena No me hagan más No me hagan más